Me gustaría hablar tantito de esa frase, de esa frase del presente, es famosa. Seguramente tú la viste, si viste la... bueno, te voy a decir primero la frase y ya después me podrás decir si la viste, ¿no? Que dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Esto lo dice en Kung Fu Panda, una película de Kung Fu Panda, te recomiendo que veas la película, te vas a divertir mucho. No quieras ver las grandes cosas, las grandes cosas con seriedad, pero esta película tiene muchos principios, sobre todo cuando habla el maestro. Ayer que fue Día del Maestro, no quiero contestar, sobre todo ayer que fui al Día del Maestro, siempre las palabras del maestro en estas películas, aunque son para niños, nos hablan de un... de una verdad muy fuerte. Y le dice en ese momento de que estaba... Pú, Pú es el panda, en ese momento que el Pú está platicando con su maestro, Uruguay, es una tortuga, y le dice... él está muy turbado, está muy preocupado, ¿sí? Es una carga muy grande eso que le... bueno, no te voy a platicar la historia, te recomiendo que veas la película, pero en un momento dado, le dice que para solucionar sus problemas tienes que vivir el presente, no vivir en el pasado, no vivir en el futuro. Mira, el pasado ya no lo puedes cambiar, y el futuro es incierto, ¿sí? Es un misterio, le dice, el ayer es una historia, el mañana es un misterio, pero hoy es un regalo, por eso se llama presente, por eso cuando le hacemos un regalo a la gente, te traigo este presente para que lo disfrutes ahorita. En realidad, ocupamos empezar a vivir el presente, porque en este momento es cuando están sucediendo las cosas. Si estamos viviendo en el pasado, estamos viviendo de lo que se le llama en Hoponopono, se le llama las memorias, ¿sí? Yo lo interpreto como basura, el pasado se convierte en basura para ahorita, si no estamos aprovechando esa información, esos conocimientos, si no los aprovechamos ahorita, nos están haciendo daño, porque estamos cargando en esa mochila que tanto hablo yo, estamos cargando conocimientos, personas, acontecimientos, que ya no son útiles ahorita, en este momento, en este momento es un momento de gratitud, en este momento lo único que puedo hacer es influir, lo único que puedo hacer es lo que estoy haciendo ahorita, ¿sí? En el pasado ya no le puedo cambiar nada. Ahorita, si me concentro en hacer lo que tengo que hacer, lo que me corresponde hacer, y no digo que tengo como una obligación, nadie te puede obligar a hacer lo que tú no quieras que haya. Tú tienes la capacidad de influir, de hacer acción, de actuar en este momento para que cambie tu situación, ¿sí? Hoy puedes empezar a construir tus sueños, pero primero lo que te recomiendo es, y que les he recomendado en estos en vivos es, hacer tu proyecto 100. Tu proyecto 100 es anotar las 100 cosas que más quieres en la vida. Anotas, vas a tardar 2, 3 días. Es rara la persona que me ha dicho que lo ha hecho en un solo día, entonces su proyecto 100. Sentarte, lo que le llamamos el efecto aladino, que es cuando te sientas, frotas una lámpara de aladino, imaginándote aladino, frotas la lámpara y sale un genio, y este genio te dice, te voy a conceder los 100 deseos que más quieres en la vida. Si no me das los 100 deseos, no te voy a conceder ninguno. Entonces, con esa consigna, te sientas y tienes que terminar 100, ¿sí? Van a ser 3 o 4 páginas de una libreta profesional, ¿sí? 100 deseos, 100 cosas que más quieras en la vida. Te voy a dar un tip. Si quieres conocer varios países, pues cada deseo pone en un renglón diferente cada país. Entonces, pues te vas a aventar, no sé, 50 países, ¿no? Entonces tienes 100 deseos, ¿no? Después, o sea, si sigues el curso de prosperidad que llevamos, que, bueno, me encargo de coordinar el curso de prosperidad y abundancia, entrar al grupo de Agua de Amor para el Mundo, te voy a decir como que hagas con estas 100 cosas, ¿no? Pero lo primero es que tienes que sentarte y escribir qué quieres ahorita, ¿sí? ¿Qué quieres? Y es muy sencillo. Tienes que vivir el presente. El presente es que quieres hacer esto. Y tienes que empezar a trabajar en eso. Si alguien te invita a hacer algo que no está en ese momento escrito, no lo hagas, ¿sí? Con esto vas a empezar a ponerle un rumbo a tu vida, ¿sí? Hoy puedes empezar a construir tus sueños. Tus sueños son ese proyecto 100, ¿sí? Hoy puedes empezar a construir. Hoy tienes la oportunidad de dar gracias. Si sigues el curso de prosperidad y abundancia, que te invito a que entres, te voy a volver a invitar, te vas a dar cuenta que cuando tienes tu proyecto 100, empiezas a dar gracias porque ya tienes cada una de estas cosas. Hoy puedes dar gracias por esto. Pero también, saliéndonos del proyecto 100, hoy puedes abrazar. Si amas a alguien, si tienes un ser querido cerca, abrázalo, bésalo, vive el momento. Porque ya después mucha de la gente que trae tus sentimientos atorados es lo que no hice. Empezamos a estar viviendo una vida de recuerdos, de arrepentirnos, lo que no hicimos. Si tienes algo que decirle a alguien, díselo. Si tienes que dar un abrazo, dalo. Si tienes que dar un beso, dalo, ¿sí? Porque el tiempo se va. Y el presente, hace rato lo que dije, ya pasó. ¿Sí? Va a quedar en video esto que estamos hablando del presente. El presento es el momento actual. Tienes la oportunidad de mostrar cariño, de mostrar amor a los que te rodean. No olvides que hoy, el vivir el presente es importante. ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Qué sentimiento tienes ahorita? Y hace el ejercicio. Anota, hoy me siento así. Yo en mis cursos, yo voy a varias ciudades de aquí de México a dar mis cursos y conferencias. Y lo primero que les pregunto, si ya están en alguna de mis conferencias o de mis cursos, te vas a acordar de la primera pregunta. Está ese momento que dices, caray, qué pregunta tan rara, ¿sí? Esa pregunta cuando te digo, quiero que me digas cuatro cosas. ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué quiero decir? ¿Sí? En este momento, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres decir? Es tener conectada tu mente con tu corazón y con lo que hablas, ¿no? Y la cuarta relación sería, ¿qué quiero hacer? ¿Qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué quiero decir? ¿Y qué quiero hacer? Usar tus manos, ¿no? Esas cuatro cosas te hacen centrarte en el presente, centrarte en el hoy y decir, ahorita tengo que hacer, o sea, no, tengo que hacer, debo hacer esto, como quieras, como quieras tu mente te lo esté marcando porque en este momento lo voy a hacer y voy a estar trabajando por hacer realidad mis sueños, por hacer realidad aquello que tanto vive en mi corazón. ¿Qué del video? Si te gusta este video, si piensas que hay una persona que está preocupada, preocupada es antes de ocuparse por algo, dile que ve este video, va a quedar por mucho tiempo guardado, entonces vive el presente. Y recuerda lo que te digo en cada video, es muy importante vivir para ser felices. Si lo que estás haciendo en este momento no te hace feliz, tienes el presente, tienes este regalo que te dice que puedes hacer cosas diferentes. Recibe mil y un bendiciones.